Hola a todos gente, soy Huswaraki, bienvenidos a un nuevo vídeo en el capítulo de Estallos de Caed 2 Venga gente, vamos a continuar, bueno, íbamos a ir a saquear este puesto avanzado, pero por lo que se ve ya está saqueado Me extrañaba a mí que quedara algo, porque yo juraría que lo había pillado todo Entonces no queda nada, así que vamos a intentar seguir por aquí Vamos a intentar saquear lo que nos queda, vamos a intentar dejar el vehículo por esta zona A ver si volvemos a... si nos sale, sale la cosa bien Vamos a coger este arma Me quedo con lo que tengo para ir tirando Y venga, vamos para allá a ver si hay suerte esta vez, tío Porque entre el Juggernaut y todo lo que nos apareció ahí Y a ver si dejan de atacarnos la... a ver si dejan de atacarnos la base, porque se nos están metiendo muchos Juggernaut por aquí, tío Y después hay muchos obstáculos en la carretera, este me ha pedido un mogollón de obstáculos, tío Estupendo, dejen suministro, lo que es para curarme y tal, hay material Y ya podían coger más munición y esas cosas, joder lo que hay aquí, tío A ver por aquí como me las apaño, tío Aquí es complicadillo porque está todo lleno de coño Y si se pudieran quitar por lo menos Joder lo que hay, tocas, tocas un... cualquier cosa y se te lía, tío Vale, vamos a ver si nos cargamos a todos estos Vale, fuera Bien, parece que todo va bien Vamos a intentar saquear esta que me quedó Está toda aquí arriba, vámonos Aquí arriba había un Juggernaut, vamos a ver si esta vez no está Tengo suerte, tío Pero tenemos que ir con cuidadito, ¿eh? Vamos a ponerme el fusil este Que me permite ahorrar munición de las otras O este arma a distancia está cojonuda Arriba hay una horda, ¿eh? Tengo con cuidadito Hay una horda Y va en dirección a la casa Joder, es que parece que me leen el pensamiento Es una locura, tío Donde voy yo va una horda, tío Pero qué pasa Mira la E ¿Viene a dónde voy yo? Vale, horda, toma por culo Vale, ya se están curando la gente que tenemos en la base Vale Limpiamos esto de la horda Y vamos a que aquí dos Debería de haber dos cazas Vamos a ver si hay Vale, a ver si aquí hay algo en esta En esta caravana Creo que yo ya la miré y no había nada Vale Vamos a revisar este Este pequeño cobertizo Vamos a poner la pistola secundaria Esta pistola tiene buena pinta Lo que pasa es que no tiene mira, tío Pero bueno, para ataque cercano Aquí dentro hay zombies O está afuera Vamos a ir con cuidado Por si acaso se ve un aviador Vale, está dentro Así que hay que actuar rápido Espero que no sea un aviador, tío Ya ha respawneado todo por allá, tío Hay un mogollón de zombies No, yo la puse tiro a tiro ¿Por qué disparo así? ¿Por qué disparo así a Rafa? ¿Qué cosa más rara, no? Ah, mi favorita No sé, no entiendo qué fue lo que pasó Aquí a lo mejor conseguimos materiales Cosa que nos vendría bien Si es que hay, claro Porque pone puede contener No es que vaya a contener el seguro Se me quedó un contenedor atrás Y encima no hay nada aquí Ahí está el otro contenedor En la entrada, seguro Vale, ahí está Cojonudo Vamos a pasar yo aquí al colega Venga, capitán Que usted está en forma Vamos a esta casa A ver No me la estés liando, jodido Me están acercando a la casa A ti me la van a liar, ¿sabes? Vale, está tiro a tiro No sé por qué disparo a Rafa A ti Hay cuatro contenedores aquí Hijo de puta Qué susto me pegó la madre Que lo parió, tío Pero por qué cojones No entraste por la puerta Dios, me acaba de dar un susto Así me mata el cabrón Pensaba que estaba enterando Un zombie Ya me he infestado Ya me he infestado Ya de la plaga Oye, por cierto Vale, está bien Vale Esto lo voy a desmontar Lo voy a desmontar Porque tengo Tengo Y prefiero desmontar Este tipo de material Vale Me falta un contenedor Aquí va a estar Y ahí fuera otro Estoy oyendo zombies por aquí Esto sí que me interesa Esta munición Vamos a ver lo que hay fuera Hay alguna salita Con cuidadito aquí Hay un mogollón de zombies aquí Vamos a ver ¿No hay alguna salita No Ya No 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 vamos a ver si hay suerte y no encontramos ningún enemigo podemos ir al coche y primero descargar me vale la pena vamos al coche y primero descargar los jugadores, eso es un ahullador no lo sé, no sé pero hay una horda por la zona hay una horda acaba de desaparecer un zombi así por la cara vamos a ver a donde van si cruzan lo dejamos pasar oye parece que me leen el pensamiento, van a la casa donde voy, ven que van en dirección después tenemos que ir allí que cabrones, bueno vamos a descargar cosas en el coche porque llevamos mochilas grandes las hordas son enormes ahora hay un mogollón de bichos no sé qué nivel de dificultad está esto bueno, lo pondré aquí no, no lo pone no, no lo vean no, no lo vean Vale, parece que se están alejando a otro lado Vale, perfecto Seguimos avanzando Vamos ahora a la casa hasta aquí La horda se va Lo cual me viene muy bien Si nosotros iremos saqueando, saqueando, saqueando Hasta que lleguemos a una misión que hay por aquí Que es la de la reconquista de Trumbull Big reconexión, bueno, alguna de estas Y aquí esta es la reconquista de Trumbull Aquí es donde quiero ir Pero poco a poco Vamos a ir haciendo Voy a centrarme en las misiones principales Porque si no esta serie va a ser de 1522 capítulos Aquí voy a hacer todo Que bueno, también no importa que sea un poco más larga El juego está muy guapo, me encanta Vale, estoy viendo Vale Vale Vale, máximo nivel Creo que aquí No se le puede poner una segunda habilidad A los... no Ah, si, si se puede Guerra, táctica, disparos avanzados Cortesía del programa Entrenamiento de la guerra roja Desbloqueé la habilidad Puntería perfecta Vale Solo tengo una opción Ah, mira Puede llevar más munición Oh, oye Oye Los de la guerra roja son buenos Por eso hay unos puntos especiales Para conseguir gente de la guerra roja Y son difíciles de conseguir esos puntos Solo se pueden conseguir En el modo de juego de hordas Pasa que ese modo de juego es para varios jugadores Ah, que se puede jugar uno y farmear puntos Aunque sean las primeras hordas que son más fáciles Pero... ah Vamos a seguir aquí Se supone que aquí en el modo campaña También se puede conseguir esos puntos Ahora con la última actualización Pero habría que despertar un núcleo Y permitir que se formaran plagas ¿Sabes? Para conseguirlo Entonces no... No me llama mucho la atención No sé si vale la pena ¿Sabes? El... El sacrificio no sé si vale la pena ¿Sabes? No sé si compensa hacer eso Y la munición que yo tenía Ya la guardé en otro lado Ya la dejé en el coche Ya me equivoqué Ya la dejé en el coche La munición de abajo Bueno, ya la iremos a buscar Vamos, de momento con eso tenemos para el tirón Vale, vamos a entrar ahí Vale Pero el contenedor es aquí dentro ¿Vale? Mola Explosivo Estoy seguro que hay material En una caja muy grande Creo que se me está acercando un zombie Ah, vale Para acelerar las acciones de la instalación Vale, vale Ya la guardaremos en el coche y tal Dios No puedo llevarlo No puedo llevarlo ¿Qué tal, Chávez? Vámonos Bueno, ya esto está saqueado Vámonos al coche a descargar Y después vamos a saquear esta de aquí Y de paso recupero la munición Que me dejé atrás No sé si me va a caber todo lo que he cogido Pero bueno Aunque saqué aquella casa No conformo Lo que voy a ir caminando No quiero ir con el coche No quiero moverme mucho con el coche La alarma esta es cojonuda Lo que pasa es que munición de esta no tengo mucha Tengo que ir con cuidadito He ido gastando Qué desastre Ya están todos bien, ¿no? Vale, perfecto Espero que no me ataque a nadie Chávez tiene buena pinta Como personaje Casi fallo por culpa de... Uy, este cabrón Casi fallo por culpa de que este jodido se me pone detrás Y me bloquea la vista Vale Hay que estar atento porque las hordas van a... Mira, 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 mira ¿Ves como hay que estar atento, tío? Joder, no Deja de fallar Esta horda es la que está dando vueltas por la zona Mierda Vale, este ya no es horda Vale, perfecto Vamos a descargar ¿No dejo munición aquí? Ah, no tengo munición aquí Pues sí que he gastado munición Entonces Vale, he gastado muchísima munición Vamos a ir aquí debajo Vamos aquí debajo No quiero coger el coche, ¿sabes? Menotote medicina Algo pasó ahí Que perdí medicina Ese es un Hinchado, ¿verdad? Pues nos lo cargamos ya Para que vaya desapareciendo el gas En lo que vamos avanzando Yo descargué a este tío, ¿verdad? Sí, lo descargué todo Vale Es que aquí todo te pega a la plaga ¿Sabes? En el nivel de dificultad Todo... Bueno, desde que subes un nivel de dificultad Ya todo es plaga Todo Se centra todo en infectarse Mira, la otra Esta es la otra horda Vale, es que hay varias hordas por aquí Madre de Dios Espero que no vengan aquí, tío Hombre, tengo munición para cargármela Pero no me jodas, tío Van a venir para acá, ¿verdad? Tengo el gatillo del... Del mando súper sensible No sé si me está jodiendo Pero esto me pasa mucho, ¿sabes? Vale, van para el otro lado Cuatro contenedores Venga, saquear aquí Que mañana es tarde Yo creo que saqueamos esto Y nos vamos para la base Para descargar Porque tengo mucho material Pero no, ¿sabes? Tengo mucho material Y no me vale la pena irme a otra zona Porque... Ya prácticamente está lleno Y no voy a aprovechar el viaje ¿Sabes? Me vale la pena descargar Fabricar munición Para venirme cargadito de munición Porque me estoy quedando sin munición Mira esto Comida Comida tengo, ¿no? Comida tengo bastante, ¿no? Si comida tengo en la base Bastante, pues entonces Vale La desmontamos Material de construcción Sí, me hace falta Vale, perfecto Este sitio está descargado Y lo dejamos así Venga, vámonos para la casa Vamos a coger el coche Y nos vamos para casa Venga Pues no me vale la pena irme a otra zona Porque lo siguiente sería ir aquí debajo Pero nos vamos a ir para casa Después nos aparcamos por aquí Por esta zona, ¿sabes? Por aquí y por aquí Y saqueamos todo esto Vamos haciéndolo por zonas O sea, ir acercándonos Hacia los puntos de misión Pero saqueando Es que necesito material Sobre todo munición, tío Y si no me muevo a recolectar Pues lo llevo jodido Madre de Dios Todo lo que hay aquí De zombies, tío Mira, ya se me puso uno Allá al lado Que ese tendré que matarlo Pero bueno Vamos a intentar zafarnos De todo esto Así por aquí No me detecta ninguno Por aquí había otro Vale, aquel se está alejando Cogemos el cuello Y nos alargamos Directamente a la base ¿Vale? Me subo a la puerta atrás Para que tarden en arrancar Y así le dé tiempo Al colega a subir Lo bueno de este furgón Es que puedes hacer El giro ese rápido Me gusta para huir Está cojonudo Lo que los yungos Vienen aquí a ver Venga, a ver Si no hay mucho Esta clora, esta casa Las letras salen En un sitio malo Las letras salen En un sitio malo Pero muy malo Yo sé que esa información Es importante Pero coño No hay mucho Vamos a reparar un poco el bandito Que se ha llevado ya bastantes hostias Vale Yo creo que con eso se haya quedado como nuevo Ven, vamos a ver Que sabía el nombre de más de 100 dinosaurios La hostia, ¿no? Vale Tengo bastante munición ahora Pero tengo que fabricar más, ¿eh? Vamos a descargar esto aquí Que tenía material que con poco Yo creo que podía hacer algo, ¿eh? No, aquí no Aquí tampoco, ¿dónde era, tío? ¿Aquí puedo poner algo que me valga la pena? No Aquí lo damos así Vamos a hacer tres camas más Aunque gaste un poco de material El baño me vale la pena para algo Sube la moral, ¿no? El baño sube la moral Pero la moral estamos bien Tenemos moral alegre Crea combustible Crea combustible ¿En serio? Crea combustible Vamos a hacerlo Porque no tengo yo muy claro Esto de que crea combustible Tiempo de desmontarlo Ahí, vale Crea combustibles Pero si yo tengo combustible En el otro lado Vamos a hacerlo A ver qué pasa No sé, me ha dejado intrigado A ver, el colega no tiene nada, ¿no? Vale, Chávez no tiene nada Vamos a llevar más material Esto, esto Esto, esto Y esto Solo me quedan las balas De material Lo que más estoy jodido Guardamos todo lo demás Quiero el otro que me falta Por guardar Quiero que me falta por aquí A ver Ah, munición Vale, ahora vamos a fabricar munición Pero le vamos a dejar en el coche El fusil Vamos al fusil Para fabricar Bastante munición Vale Vale, esto lo damos así No hay que subir nada más A ver Ah, mira Esta Esta es la que me interesaba crear Es que estaba fatal Hombre Me voy a hacer falta de todas Cartucho es lo que tengo de sobra, tío Pero bueno Los cartuchos Cuando venga un jugernoco Voy a tener que tener Para coger unas copetitas Y poder meterle Unas buenas tortas A un jugernoco A esta copa no Mira, más munición de esta Esta boba Perfecto, tío Está más cazo ya, tío Bueno, vamos allá Creo que todo esto Es una sola vara Está bien, ¿no? Esta munición La para el calibre 22 Necesito tener más Vale No es una cosa que digas tú Guau, guau, guau Necesito tener más Pero bueno Esto ya está bien Tres camos Uno material por día Y lo que hay aquí Pues lo dejamos pendiente Le veremos algo que Mejor Y lo del alambique Me tiene Me tiene mosca ¿Cómo que es crear combustible, tío? Esto tiene electricidad Y genera agua Para toda la base Pero será Una hora y pico, ¿no? A mí no me interesa Que sea agua Así Casi me vale la pena Buscar Una estación de agua ¿Sabes? Porque esto Genera agua Pero Una hora 30 minutos ¿Y qué cuesta? Ah, solo cuesta Un tío De tal Ah, pues venga Vamos a hacerlo, tío Ah, que solo genera Vale, vale Que quita un tío De trabajo Vale, eso No, no Vale Esto es caja de químicos Y dos de combustible Obtener objetos Poco comunes Y aleatorios ¿Qué creas? Incluso consumibles Ultra raros Como estimulantes Pentamicin O granada Willipite Vamos a hacer uno A ver qué pasa Ya está, ya lo hice ¿Qué cogió? Vamos a echar un vistazo A ver qué hice Porque No, no, no lo sé Me acabo de quedar aquí Un poco ¿Qué es lo que ha hecho? Neutralizador de la plaga Este práctico artículo Destruye zombies De la plaga Y cuando la arroja A un lugar específico De una columna de plaga Queda vulnerable A los ataques Durante un breve lapto Vale, pero esto Esto no te lo A ver Anapa Termista Bomba de combustible Willipite Consumible Un incendiario Bloca la visión De un área amplia Mientras llena Campar de áreas Con productos químicos Abrazadores Una munición potente Extraída de un almacenamiento Sellado Que data de hace Medio siglo Es un último esfuerzo Para detener La amenaza zombie Un muy incendiario O sea Hace daño de fuego Y aparte Neutraliza la visión Dosis de pentamicin Vale, bueno Este pentamicin Tampoco es una cosa que Mira de persecución Una mina moderna Pensada para disocibir A los perseguidores Tiene un largo tiempo De armado Debido a su amplio Redacción Una vez armada Emite unos indicadores Que describen Aproximadamente El área de acción Vale, vale, vale Bien Vale Pues tenemos Todo esto hecho ya Y vamos a ver Donde podemos ir Eh, mira Esto no lo saqué yo En que momento Oye, yo no entiendo Por qué Esto es mi vida Que son bugs En que momento Me dejé yo saltar Si venía por aquí Me vamos a coger el coche Y aparcarlo por ahí Por esta zona de aquí A ver Me vamos a saquear Esa zona A ver Qué raro Tiro de la casa Esa, ¿no? Bueno Lo dejamos Para el próximo capítulo Saqueamos esa zona De ahí Y seguimos Hacia abajo No sé si me quedó Un contenedor ahí Por algún motivo No me di No me di cuenta Igual pues un buggy Y cuando vuelvo a empezar Otra vez la partida No hay nada Así que venga Lo voy a dejar por aquí Gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Véalo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós